Una mapiriza risa que risa de María Cristina Ramos En la marironda de las mapirosas, Mari curiosea una marirosa. Traía un vestido muy mariposeado, pero un viento loco se lo ha despintado. Y risa que risa, blanca mapiriza, buscando colores girando en la brisa. Largas patas largas, Mari bailarina, baila un bailecito sobre las espinas. Junta la retama a gotas amarillas, soles en las alas de la maripilla. Juntan los claveles un color de uva, bordecito de ala que baje y que suba. Con brillo del día, el rocío la baña y le marimoja las maripestañas. Dos abejas rubias le traen en atado, lápices de flores que le han preparado. Y solo le falta el color del cielo, que ella anda buscando en su marihuelo. Casi marisopa, casi mariseda. Tendida en su hamaca, de sombra se queda. Y se marizueña niña revoltosa y trina su risa casi cosquillosa. ¿Será maririza esta marimbosa?